Desde último momento en RTS también se están armando en la parte digital, aparte de la señal tradicional, nacional. Ahora también están enfocados en hacer contenido para lo digital, porque la guerra ya comenzó hace mucho tiempo. Primero TSE, Covisa y ahora se va RTS. ¿Cuál es el proyecto que ya incluso grabaron con Isaac Delgado? Se llama Cae porque caes. Y entre los cuales ya ha entrevistado están Eduardo Andrade, Aladino y un youtuber que es medio medio por ahí conocido. Lo están haciendo en el mismo estudio de Copa con unos televisores viejos. Así que vamos a estar pendientes del estreno de Caes porque caes con la conducción de Isaac Delgado. Reinaldo, su ojo crítico, ¿qué le dice? ¿Funciona o no funciona eso? Hay que darle beneficio de la duda, porque a Isaac como entrevistador no lo conozco, pero supongo que se habrá hecho claro lo suficiente como para poder sacarle y tener la fuerza y sacarle por los secretos a los entrevistados, porque entrevistar no es fácil, señores. ¿Ustedes creen que sentarse y hablarle y preguntarle? No. Tienes que tener criterios, tienes que tener la suficientemente interés y conocimiento para sacarle las verdades a la gente que está de frente tuyo y para que no se sientan más pendidas a la hora de responder. En todo caso, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle un beneficio de la duda y vamos a ver qué pasa con Isaac. ¿Cuál es Isaac? Yo sí creo en Isaac. Vaya, vaya. Isaac desde hace mucho tiempo ha venido ejerciendo como reportero, que es un plus al momento de tú ya enfocarte como entrevistador, porque sabes cómo manejar la entrevista como tal. Entonces, eso es parte de la experiencia, ¿no? La formación que ha tenido durante algunos años en cuanto al reporterismo, ¿no? Es un chico que de a poco se ha venido ganando gran espacio en la televisión ecuatoriana. Y también hay que sumarle al Morbo que hay que ser realista, digamos la verdad, ¿no? O sea, la ahorita está con un personaje muy querido en nuestra televisión ecuatoriana y que la gente va a querer ver el programa porque vamos a ver el novio de Ursulita, cómo está creciendo. Entonces, son cosas que a él le suman en todo el aspecto, ¿no? Imagínate, empezó primero como reportero en RTS. No, empezando de la carrera en RTS, me refiero. Estuvo como reportero, ya está como presentador y ahora va a tener un programa donde va a ser entrevistador. Entonces, eso habla muy bien de él como tal que los directivos están apoyando. O que no hay quien más lo haga. A mí me gustaría ver lo que entrevista Naomi. Esa entrevista, sí que no me la piensan. ¿A Naomi 88? A Naomi 88, la que estuvo ahí. Que la entreviste también, sería bueno. Claro. Maffer, ¿cómo le ve? ¿Qué dice su ojo? Bueno, yo creo que también, sí, si va a tener madera, tiene madera porque como le dice ahorita, él ya ha sido reportero y yo lo he visto en las entrevistas. También creo que fue en Canal Uno. Sí. En Canal Uno, pues hay de noticias. Pero también es bueno, también es noticias. Entonces, ya tiene experiencia, obviamente. ¿Es o no es un éxito asegurado del programa? Es. Es, es, es. ¡No, vaya, vaya! La barra dice que sí, es vaya, vaya. No, o sea, es que yo le apuesto mucho a Isaac. 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 Un joven que, que creo que tiene talento, tiene imagen, tiene buena facha y tiene una buena energía, una energía positiva para querer hacer las cosas. Ustedes lo han dicho, ha ido creciendo de a poco. Aunque si bien es cierto, sí, le ha sumado el hecho de estar con Ursula Stranger, pero también es parte del trabajo que él hace, que es lo que le permite seguir creciendo y seguir adelante. Ahora, en un programa de entrevistas, no sé, a mí me encanta Isaac como presentador, me gusta todo formalito que es él en un noticiero. No sé si como entrevistador va a pegar. Hay que verlo, hay que darle la oportunidad y verlo primero antes de emitir, pues, un comentario. Aunque yo no lo veo mucho en ese, en ese zone, lo veo más en, en otros, en otras facetas, pero en todo caso hay que esperar a que se den, pues, que se pueda ya ver exactamente lo que está haciendo para poder emitir un comentario. Ok, ojo, el día lunes vamos a revelar cuáles son las nuevas adquisiciones, a quién le va a dar chapeta, quiénes se quedan y quiénes son los nuevos para la franja de noticias en la mañana de RTS. Se viene un terremoto, se viene un terremoto de más de 7 puntos este día lunes y lo vamos a revelar aquí en Canilditos. Pongan las barbas de remojo. Recuerden que podría ser su última semana de trabajo del mes de julio en ese canal. Nomás les digo, tómese su jugo al nariz. Ojalá que no. ¿También está nominada o qué? También. ¿Qué? Podría ser la primera eliminada. ¿Quién? 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 ¿Quién?